¡Suscríbete al canal! Tenemos que subir en un principio hacia el tercer piso, ya que Hermión lleva esperándonos allí desde la semana pasada. ¡Madre mía! Y estos tirones no pasa nada, es la emoción del momento. Vamos a subir. Y lleva esperándonos allí desde la semana pasada porque tenemos que ir a clase de defensa contra las artes oscuras para aprender esponjificación, el último de los hechizos que se puede aprender en este segundo año en Hogwarts. ¡Madre mía! Cuántos cuadros un día tengo que analizarlos todos. Mira, ahí está Elsa, la de Frozen, y mucha gente extraña. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¡Madre mía! Ya estoy aquí, me acabo de mandar contra la pared. Y vamos a ver si llegamos allí porque Hermión ya está un poco hasta los cojones. Ahí vive Dumbledore y vámonos allí. ¡Aquí está Hermión! ¡Mírala! La pobre esperando la puerta. Bienvenidos otra vez a vuestra clase preferida, alumnos de Gryffindor. La clase preferida, sí. Por contened vuestros aplausos mientras aprendemos esponjificación. ¡Harry Potter! Pareces impaciente por aprender más. Impaciente, sí. Ponte delante de la clase y les enseñaremos cómo se hace. Venga, vale. ¡Qué suerte! Suertísima, sí. Era ironía. Vale. Aquí tenemos el hechizo. Concéntrate en el símbolo delante de ti. No dejes que mi belleza te desconcentre. Bueno... La varita que aparece frente a ti se moverá alrededor de la figura. Vale. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente para dar en el blanco. Vale. Hay tres partes en este ejercicio. En cada parte debes dar con precisión a todos los puntos para avanzar. Vale, pesado. Ya sabemos cómo va esto, tranquilo. Vale. Esto no es muy difícil, pero como me equivoqué es una putada porque tengo que esperarlo entero. Vale. Ahí estamos. Y otros tres. La verdad que esto es una gilipollez, como un templo sobra completamente en el juego. Porque es que esto no es ni habilidad ni polla. Esto es simplemente, oye, ser un poco listo. No sé. ¡Increíble! Un dos para Gryffindor. Vale. Segundo asalto. Segundo asalto. Por aquí vamos con el segundo asalto. Madre mía, la dificultad como ha subido. Estoy... Es que ahora es cuando fallo. Y os reís de mí por vacilar y creerme el puto amo y luego fallar. Sería muy prisa. Bueno, venga. Vamos a acabar con esta mierda, anda, por favor. Que quiero empezar a hacer el reto ya de sponkificación. Que es el cuarto y más largo de todos. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel. Diez puntitos. Diez puntos para Gryffindor. Me encanta la voz de Lockhart. Tercer asalto. Es lo único que me gusta de Lockhart. Bueno, a ver. La verdad es que el personaje está muy curado. Me gusta mucho lo fantasma que es. Y no sé. Me gusta mucho. Pero la voz en las películas es buenísima. El actor de doblaje me encanta. Y voy a centrarme un poquito más porque estoy hablando y al final me voy a equivocar. Sería cojonuda que me equivocase una de las dos últimas. Buen trabajo, muchacho. Has completado todos los ejercicios. 15 puntos. 15 puntos para Gryffindor. Un total de 30. Lo has conseguido, Harry. Has aprendido sponkificación. Ya. Ya es hora de probar mi desafío del hechizo sponkificación recientemente acabado y que pronto será un clásico. Que sin sentido. Está recién acabado pero va a ser un clásico. Bienvenido a mi desafío, esponkificación. Vale. Para completar el desafío tienes que encontrar la estrella final que localizarás unos pisos más arriba. Perfecto. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, lo pierdes. Vale. A lo largo del recorrido encontrarás estrellas de desafío. Cógelas porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Te recomiendo nuevamente que las encuentres todas. Vale, pesado. Intenta conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu puntuación, cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Ya me ha quedado claro. Ya lo sé. He hecho más veces este tipo de retos. Sé lo que hay que hacer perfectamente. Bueno. Por favor. Mi vida. Si les lanzas el hechizo esponjificación y te subes en ellas, te propulsarán a una planta superior. Vale. ¿Puedo ya? Madre mía. Vale. ¿Ya? ¿Puedo? Gracias. Vale. Tengo que saltar primero. Eso me había olvidado. Y ahí abajo no sé si tendré que ir. Yo creo que voy a bajar. Voy a bajar porque me conviene. Pillar un par de rajas y cositas. Vale. Que perderé tiempo y tardaré más en hacerlo. Sí. Pero bueno. Seré feliz. Y este gnomo, ¿por qué no ha entrado? Por favor. Madre mía. Esta graja para mí. Pim, pam. Por aquí hay un bichito. Vale. Voy a coger. Estoy perdiendo bastante el tiempo, la verdad. Podría haberme ido. Ahora que lo pienso. Es que no sé, tío. Hay veces que digo, va, por tres rajas doy la vida. Y luego pienso, joder, si tengo 20.000 millones, ¿para qué quiero más? Pero bueno. Saltamos aquí. Madre mía, hostia. Y vamos a seguir por aquí. Vale. ¿Qué nos va a decir ahora? Los diablillos son pequeñas criaturas viciosas. No dejes que se te acerquen porque su mordedura es mortal. Vale. Como con los gnomos, usa flipendo para golpearlos. Cuando estén atontados, tíralos a un agujero de gnomos para deshacerte de ellos. Perfecto. Este es uno de los bichos más chunguillos porque es bastante rápido, como veis. Y di esponjificación sin querer. La verdad no quería hacer esponjificación ahí todavía. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Este para adentro también. Para que no me moleste. Uy, las rajas para mí. Vale, 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 vale. Eh, eh, eh. ¿Aquí qué hay? Eso para mí. Perfecto. Unas gracias, ¿no? Vale, ya. Joder, ¿cómo me jode cuando sale poquito a poquito? Voy a salir todos a la vez. Vamos a subir aquí. Por ahí no se puede ir. Ya se irá más adelante. Vale, primero voy a coger esto. Eh, esto es como... Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora cómo vuelvo para allá? Es la pregunta. ¡Ah, amigo! ¿Qué es esto? ¡Guau! Una oculta. Ah, o sea, en vez de hacer eso... Vale, vale. No tengo que volver atrás. Simplemente, oye, me he ahorrado... Un momentito de... Vale, vale, perfecto. Subimos aquí. Vamos a ir abriendo eso. De la que vamos. Y nada, cogemos... Cuatro grafias cutrillas. Y hay que esperar que vuelva aquello. ¡Ay, Dios mío! Tendría que haber ido directamente. ¿Veis? Para estas cosas tendría que analizarlo mejor. Para saber cuándo me conviene. Cuando no. Y salte un poco antes. Casi me caigo. Vale. Cogemos esta estrella. Tenemos dos. No, tres. Tenemos tres. Punto de guardado. Muy bien. Y aquí otra. Arriba. ¿Cómo la conseguiremos? Pues... Eh, que hijoputa el Lohar. La está haciendo que... Está haciendo que se suba. Bueno, no pasa nada. Ala, mira, es verdad. Aquí he dicho. Tranquilitos todos, eh. Uh, uh. No te acerques tanto... Que te reviento. ¿Dónde estaba la...? Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ah! ¡Me persigue otro! Por favor, silencio. Vale. Valizamos aquel. Tiramos de adentro. Que no me molesten. Mientras estoy aquí haciendo esto. No me fastidies. He perdido un poco de vida. No sé cuándo. ¡Uy! Se estaba despertando. Así que no sé si coger eso. Va, por si acaso lo dejo aquí. Vale, va. Cojo, lo cojo. Cojo la rana. Cojo la rana. Para mí. Es mía. ¿Y qué tengo que hacer? Vale. Utilizar aquí esponjificación. Pero primero voy a ir ahí para coger esa graja. Vale. Es solo una graja, pero... Es una graja. Vale, perfecto. De aquí... ¡Me cago en mi vida! Vale, vale, vale. Tranquilidad. No pasa nada. Es algo básico esto. ¿Qué pasa? El primer intento suele caerte porque, claro, es muy difícil. Vale. ¿Y de aquí a dónde voy? Para arriba. ¡Eh! Pero bueno, ¿y esa hostia tan gratuita? ¿Cómo coño me he dado esa hostia tan gratuita, tío? Si yo no he dicho nada. Joder, tío. Esponjificación. Quédate quieto. Perfecto. Vale. Supongo que se abrirá esa puerta en cuanto coja la estrella. ¿O bueno? Vamos a verlo. Sí. Exacto. Se abre la puerta. Perfecto. No me gustaría saltar. No. ¡No, por favor! ¡Déjame! Vale, 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 vale. He estado poniéndome nervioso ya. Un jarrón. Otro jarrón. ¿Y qué sueltan estos jarrones? Nada, gracias. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una trampa o algo? Simplemente te señalan a la estrella. Esta música está bastante guapa, ¿no? Vale. Una especie de trampa, sí. Bueno, trampa. Trampa mi polla es una trampa. Son simplemente bichos de estos. No sé por qué recuerdo este sitio que era difícil. No lo creo, ¿eh? No creo que sea difícil, pero no sé por qué lo crean. Como que me recuerda a algo difícil que me costó. No sé por qué. Vale. ¿Vale? Vale. 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 Perfecto. Ya están dentro. Se abre aquí una puerta mágica hacia aquí. En la que hay un cofre. Me he hecho daño, ¿no? Por la caída. Vale. Perfecto. Subimos por aquí. Guau. Vaya lanzamiento. Y ahora tendríamos que volver aquí. Para utilizar esponjificación hacia arriba. A ver. Eh, vamos. Uh. No me jodas. No me lo creo, tío. ¿Pero qué me estás contando? Mi madre. Pues voy a pasar de los gnomos esos de ahí. Voy a pasar de meterlos en... Madre mía, tío. Voy a pasar con la intro. Vale. Perfecto. Eh. Me acaba de fastidiar eso la vida, ¿eh? ¿Cómo coño me he podido caer si... Si lo he hecho es el límite. No sé, tío. Cosa más rara. Vale. Vale. Y ahora pasamos de los bichos. Que hasta aquí no pueden subir. Perfecto. Saltamos. Aquí nos quedamos. Volvemos a saltar. Me caigo. Perfecto. Perfecto. Mi pirula. Hostia, Ravenclaw. Pon ahí. Ah, pone todas las casas. Vale. Pensé que se lo ponía la de Ravenclaw. Vale. He llegado bien. Perfecto. ¿Nos han quitado la música de pronto, tío? Qué caca, ¿no? Con lo que molaba la música. Vale. Cojo la estrella. Vale. Perfecto. Y seguimos. Eh. No voy a coger ni esas lagias. Ya me la suda todo. Me acaba de parecer fatal. A ver. ¿Cómo hago yo? Ah, igual tengo que darle. Vale. Creo que ya sé cómo es el rollo. Creo que tengo que darle aquello primero. Sí, pero ¿cómo le doy? ¿Desde ahí? Puede ser, puede ser, puede ser, eh. Vale. Vale. No me está lanzando chitos ahí detrás. Increíble. Vale, vale. Ya está. Ahora sí, ahora sí. A ver. A ver, tío. Para adentro. Que me toques los cojones. Y tú también. ¿Ese no ha entrado? Ah, sí, se ha entrado, se ha entrado. Vale, perfecto. Tendría que coger esto, que es un cromo. Esto sí que lo cojo. Me voy a hacer daño. Ah, pues no. Ahora no me hice daño. Eh, cogemos el cromo. Y saltamos aquí. Y desde aquí tendría que... Llegar. ¡Perfecto! O sea, ¿qué era eso? Vale, 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 vale. Y con eso... ¿Y con eso qué? Me tengo que agarrar ahí. ¿Me estás diciendo en serio que me tengo que agarrar ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? ¡Vale! ¡Dios! ¿Y ahora qué? ¡Amigo! ¡Vale, vale, 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 vale! Vale, perfecto, perfecto. Tampoco era tan difícil. Vale, pillo esto. Y seguimos por aquí. ¡Oh! Estos son mocos. Mocos verdes. Vale, vale. Hombre, que no van a ser rojos, ¿no? Obviamente. Tiramos por aquí. Y... No hay nada interesante. Un señor. Por allí. ¡Eh! ¿Eso qué? Vale, hay pisquis de estos ya. Duendes de cornuales. ¡Eh! Ese me viene de cara, ¿eh? Y el otro me gustaría matarlo antes de hacer nada. Porque igual me pillan el aire, me da una hostia y me mueven el camino. No sé si pueden hacerlo, pero... Va, ya está, ya está. Subo por aquí. No me dejo nada por abajo. No tengo ni idea. Pero tiro esto aquí. ¿Esto aquí qué hace? Pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me tiro por aquí? Vale, me hago un daño de la Virgen. Bueno, tampoco es tanto. Aquí hay una puerta secreta. Le doy a eso, que no sé qué abre. Nadie lo sabe. Nadie sabe qué abre. Bueno, voy a abrir. Subircas. Al Oscar no puedo darle. Y... Tendría que volver a subir. Pero no sé lo que ha abierto. O sea, igual es un cambio invisible de estos. Voy a probar. Vamos a probar, a ver. Uy, por aquí hay cosas. ¿Y si voy por aquí primero y cojo esto? También puede ser. Ey. Vale, vale. Vigamos las flágeas. La rana. Tenemos la vida completa. Abro la alfombra. Salto hacia adelante. Y no me ha abierto nada. Ah, sí, ¿esto? Esto estaba... Claro, esto no estaba. Qué guay. Pues he abierto eso. Pero eso para dónde seguir. Ah, para ir arriba. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. Vale, 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 vale. Por ahí un tarro de los míos. Bueno, de los míos. De los que me... ¡No caigas! Yo quiero tu... Yo quiero tu baba. Tu baba de un poco de gusarajo. Vale, vale. Seguimos por aquí. Vuelvo a hacer así. ¡Madre mía! ¡Qué control de la esponjificación! El esponjificator, mi mamá. ¡Madre mía! ¡No! ¡No me jodas! ¡Mi madre, chaval! Vale, pillo esto aquí. ¡Joder! ¡Por favor! Vale. Pero ¿ahora dónde hay que ir? Porque he subido ahí. Y ahora... ¡Ah! Mira. Vale, 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 vale. ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué giro ahí! Vale, aquí hay una estrellita. Y aquí sigue el camino. ¡Ah, no! Me cambié. ¿Y cómo voy para allá, tío? Bueno, consigo una estrella. Algo es algo. Seguimos yendo por aquí. ¿Y cómo voy para allá, tío? Puede ser... ¡Ah! Puede ser empujando esto, coño. ¡Madre mía! O sea, si es lo más fácil. ¿Por qué crees que lo tiré antes? ¡Madre mía! De verdad. A veces hago unas tonterías... ...grandes como catedrales. ¿Veis? De arriba por ahí. Cogemos el guardado. Utilizamos aquí esponjificación. Subimos para aquí arriba. Nos convendría bajar. Puede ser. Ah, quería hacer... ¿Sabéis lo que quería hacer, no? Hacer esponjificación justo... Vale, pero por aquí no se puede subir. Vale, esto se abre. ¿Y ahora cómo vuelvo a subir? ¿Me pregunto yo? Vale, 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 vale. Vale, vale. Estaba asustado ya, digo. A ver si jugué el juego. No sé qué movidas hice aquí. Perfecto. Abrimos esto. ¡Uy, chaval! ¡Qué cosa más grande! ¿Dónde te meto? ¿Por allí? ¿O te dejo aquí? ¿Cómo es el rollo? Ah, no, ¿que tengo que ir por aquí o cómo? ¿Te dejo ahí tan tranquilo? No, pues nada, ahí te dejo. Por ahí dejé... Ya sé que por atrás dejé algo. Iré ahora a mirar cómo... ...cómo lo hago. Pero voy a espejar todo... Ah, mira, hay que ir por aquí. Vale. Vale, 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 vale. ¿Y qué hago? Voy por allí primero... Sí, porque me dejé algo por allí, ¿eh? Me dejé cosas. Entonces luego voy por allí. Aunque no sé si ese es el camino principal. Entonces estaría haciendo mal. Pero veo que no, veo que no. Esta era simplemente la sala... La última sala donde había ranas. Hice un poco el tonto al ir por allá. ¡Uy! Ahora no tengo que ir por aquí. Por arriba, coño. Esponjificación. Aquí. Esponjificación. Saltamos. Bajo aquí. Pillo la estrella. Por aquí esponjificación. Salto. Esponjificación. Salto. Esponjificación. Salto. Esponjificación. No, ahora no, ahora no. Ahora no. No te columpies. El duendecillo de Cornuales está por ahí. ¡Eh! ¡Una lechuza! ¡Edwig! ¿Qué haces ahí? ¿Qué cojones? De eso yo no me acuerdo, eh. Ahí se queda. ¡Qué heavy! Yo de eso no me acuerdo. Pues metí una lechuza ahí para... Para esto. Porque no... Salido lechuzas en toda la... En todo el videojuego. O sea, para esa simplemente tontería... Para esa simple tontería de... ¡Eh! Que me moveo, tú. Vale. Salto por aquí. Y voy a bajar aquí. Voy a bajar aquí porque quiero coger... Esto. Esto. Abrir esto. ¿Qué es eso? Un pasadizo... Hacia un lugar lejano. Y eso es donde lleva. No me jodas que aquí se abre. ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale, 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 vale. No sé a dónde lleva esto. Se ha parado la música. Ahora estoy como... Está todo muy callado. Vale, 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 vale. ¡Perfecto! Y va a ser un cromo esto, eh. Sí. Perfecto. Vamos para allá. Uf, pensé que se había acabado el brillo. Pero es verdad. Cuando das una vez y es una de estas... Estos sitios se quedan para siempre. Vale, 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 vale. Pues subimos. Pillamos el punto D guardado. Y seguimos hacia delante. Abrimos este cofre. Vuelve la música. Acromántula por aquí. Acromántula por allá. Eh, no le he dado. Eh. Vale. Volvemos a subir. Se quedan atontadas. Pero no despiertan o qué. Debe ser que no. Eh, ¿yo por dónde he venido? No sé, pero te utilizo a ti. Creo que he venido por aquí. Sí, he venido por ahí. Entonces tengo que ir para allá. Aunque no sé si se me ha abierto algo aquí. Ahí no puedo hacer nada. Pues nada. Seguimos por aquí. Dondecillo de cornuales. Otro dondecillo de cornuales. Vale, esto es lo que se nos abrió. Que es un cofre. Me está pidiendo bastante vida. Lo tonto en este reto, eh. Entre caídas y demás. Vale, 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 vale. Por aquí, ¿no? Sí. Ya veréis que tengo el sentido de la orientación un poco cutre. Me pierdo yo solo. Vale, voy a bajar. Voy a bajar porque se puede subir. Y hay cositas abajo interesantes. Eso ya lo cojo al subir. Esas grageas. Vale, por ahí nada. Un cromo de bronce. Esto se puede dar. Vale, vale, vale. Se abre una puerta. La con cuatro grageas. Oye, pero nunca está de más, ¿no? Vale, estoy que abrirlo de alguna forma. Pero va a ser ese el camino principal, estoy seguro. ¿Vale? Así que he perdido un poco el tiempo bajando. Si hubiese tenido que bajar igual, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? Pues saltar aquí, supongo. Ah, esto baja. Y se abre eso. Vale, 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 vale. Saltamos. Vale, esto me lleva hacia allí, ¿no? Hacia... Vale, vale, está apuntado mal. Es que si apuntas hacia un lado... Va como... ¡Eh, qué hijos de puta! ¡Qué cabrones! Voy a matarlos. Más que por la vida, lo que me ha jodido es que me han... Han realitizado, ¿eh? A este lo pillo en el aire. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Le di en toda la cabeza ahí en el aire. Vale, a ti te rompo. A ti también. Y el moco. ¡Hala! Pebes. Pebes. Bueno, Pebes era en el libro. Yo siempre lo llamé Pebes, este pequeño. ¡Eh! Un pasadizo por aquí. Pero... ¿Por aquí no se puede volver? Vale, vale. Entonces... Hay que llegar a la otra zona desde aquí. Vale. Tú muérete, por favor. No todos los cojones. ¿Y no hay nada por aquí? No. Simplemente... Vale. Subimos. Hago de incindo. Por aquí. Por allí. Eh, no. Esto no se abre. Vale, vale, vale. Tengo que bajar por aquí. Vale, perfecto. Acabo de mover un vaso. Estoy moviendo el ratón para muchos lados de seguido. Vale, es por aquí. Ya está, ya está. Punto de guardado. Llevo 10 de 10 estrellas. O sea, estoy a puntito de acabar. Eh, vale. Muy bien. Menos mal que he guardado justo ahora. Uf. Vale, vale, vale. Estamos a puntito de acabar. Y en cuanto quedemos al reto, acabamos el vídeo. Y ahí está. Perfecto. La cogemos ya para no perder el tiempo. Bien hecho, Potter. Has completado mi desafío esponjificación. El tiempo restante pasa a ser tu récord personal. Perfecto. Pues, la verdad que hemos ganado bastante. Yo creo que hemos sacado el reto por bastante bien. Vaya. 10 estrellas. Hemos tardado un poco más de lo que deberíamos. Yo creo que esta vez no toca lo de los... Lo de los... El duelo este de... De las horagias. Pero bueno. Eso. La ceremonia... La ceremonia semanal de los... De las... De los puntos de las casas. ¡Que te calles tú, zorra! Eh, lo de las horagias. Vaya. Esta vez creo que no ganamos. Es muy difícil ganar la última vez. ¿Y esto lo he visitado? No, no lo he visitado. Madre, 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 madre. ¡Qué bien! Pues cogemos estas horagias. Vamos a hacer lo de los duelos esto. O sea, lo de los... El reto de las horagias. Y dejamos el episodio por aquí. ¿Os parece o qué? Voy a osepiar esto. Y de hecho voy a utilizar también esponjificación aquí. Ya que acabo de poner una alfombra. Ahí. Y nada. Es para coger cuatro horagias justas. Pero... Ay, un cofre también. Esto no me acordaba. Vale. Pillo las horagias. Un cromo de bronce. Genial. Y bajamos hacia abajo. Era por aquí, ¿no? No, aquí era la mazmorra, tío. Era arriba. Cajo en todo. Perdiendo el tiempo y a lo tonto. Vale. Pues nada. Es muy difícil ganar esta vez. Para llegar al punto de las... De hecho, ¿veis? Habíamos perdido 644, 728. La última prueba. La de esponjificaciones. No es casi imposible. Pero es muy difícil. Tienes que hacer varias veces los retos. Para hacerlos perfectos todos. Y para... Para sacar una puntuación superior. Porque ya veis que no nos ha ganado por nada. Por 20 o tal. No, no. Nos ha ganado por... Por 80 o 90 puntos. Por 80 puntos. Hola a todos. Es hora de celebrar otra ceremonia de los puntos de las casas. Vaya desgracia. Vamos a ver qué casa gana esta semana. Slytherin. Puta vida. Sí. Hijo de puta. Pues tres. Pues tres, Draco. La tuya es la primera esta. Así que no te emociones. Tres. Es que me había pringado. Me había pringado es Draco, de verdad. Qué rabia me da el boncolo este. Y nada. Por aquí lo dejamos. ¿O qué? Parece que sale la música inquietante. Y... ¿Va a pasar algo interesante por aquí o qué? Hey, Harry. Algo ha puesto muy triste a Mirthe en la Llorona. Ah, sí. Más de lo normal. Pude oírla llorar todo el rato desde la gran escalera. Y el pasillo de sus aseos está desbordado otra vez. No creerás que alguien más ha sido atacado, ¿verdad? Podría haber ocurrido cualquier cosa. Vamos a ver qué ha pasado. Así que ha pasado algo con Mirthe en la Llorona. ¿Qué os parece si os dejo con las ganas de saber qué es? Y lo dejo para la semana que viene. Bueno, ya había dicho que iba a acabar el vídeo ahora. No es una putada que os intento hacer. Simplemente lo voy dejando ya por aquí. Qué pesados sois todos. Ya veis que la música esta empieza a sonar cada vez más. La inquietante. Bueno, aquí se puede volver a hacer el desafío este, si queréis. Y nada. Vamos a ver hasta dónde va Ron. Para dejarlo por aquí. Y aquí llegaremos. El próximo episodio entraremos ahí. Y veremos qué es lo que pasa. De hecho, voy a mirar por este pasillo a ver si encuentro algo de esponjificación. Creo que no hay nada. En un principio. Pero bueno. De hecho, creo que si habría aquí... Sí, habría una compuerta detrás, ¿no? Sí. Y voy a hacer pociones, ya que aquí había un sitio... Exacto. Hago las pociones que nos quedan. Que son dos. Y ya tenemos 17, pues sí. 17 pociones. Son 17 pociones. Yo creo que para el basilisco necesitaremos unas 20... 20. Yo creo que con 20 nos sobrarían. Pero bueno, más vale prevenir que curar. Que nosotros en la liga Pokémon siempre llevamos 50 revivir. Todo el mundo lo hace, así que no digáis que vosotros no. Que todo el mundo lo hace. Por aquí vamos dejando el episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Un abrazo y hasta luego. ¡Hostia puta! ¡Hostia, hostia! ¡Ole!